Que nada, paso a saludar a quienes nos acompañan en esta oportunidad para esta ley. Quiero saludar a Claudia Gauto, quien es presidenta del Parque del Conocimiento, a la profesora Gabriela Mirarroja, subsecretaria de Cultura, a Numi Silva, directora de Cultura, al señor Joaquín Jubila, en representación de la señora cantante Prisca, a la cantante Paola Leguizamón, a María Selva, que no pudo estar presente por cuestiones de salud, a Vanessa Bellaneda, a Pamela Yala, quien tampoco está presente porque está representándonos en el mercado de industrias culturales de la Argentina. A la cantante Susana Gala, a la cantante Susana Moreno, a Anaí Rolón, a Susana Villalba, a las paisanas que estuvieron hoy en el hall de entrada bailando, a la señora Lizy López, quien es locutora chamamesera, y al grupo Alma Gaucha, en la persona de Fátima Daluz. Hoy, señor Vicepresidente, tengo el honor de poder presentar una ley que instituye al 8 de agosto como Día Provincial de la Mujer Chamamesera. En esto quiero, primero que nada, saludar a las ya mencionadas, pero vale la pena hacerlo, especialmente a las parlamentarias del Parlamento de la Mujer del año 2021, quienes ocuparon la banca de la diputada Yamila Ruiz. Ellas son Pamela Yala y Anaí Jiménez. También saludar a Susana Villalba, que son tres grandes artistas de la música misionera. Realmente felicitarlas porque esta iniciativa nace de este colectivo de mujeres que en el camino han tenido que sortear obstáculos que son propios del género, como se dan en muchos campos. Vemos a la mujer que quiere progresar, a esa mujer que quiere salir adelante, porque sabemos, y sobre todo a nosotras, que ser mujer es un desafío permanente. Pero es de destacar la perseverancia lo que ha logrado esta mujer misionera al crear obras maravillosas que han enriquecido la cultura local y nacional. A ellas el reconocimiento real. Ahora sí, esta ley es muy importante porque reivindica la vida, la historia de una mujer que es un emblema para la cultura argentina. Ellas reivindican en su vida la lucha de todas las mujeres de la música por la equidad. Hoy día, con sus valiosos 70 y pico de años, sigue deleitándonos con su dulce voz. Y estoy hablando de la heridísima y tan reconocida y respetada María Ofelia Semboray. María Ofelia nació un 8 de agosto del año 47 en un pueblito de misiones llamado San Antonio. Su amado San Antonio, a quien ella le compuso una canción que se llama Dueño del Sol. Y no voy a cantar, pero en sus estrofas dice San Antonio mío, mi amor, misionero, te quiero, te quiero. María Ofelia comienza su carrera artística desde muy chiquita. Ella tenía unos 8 años cuando gana un concurso de cantantes aficionados en radio y luego a los 15 años logra integrar la orquesta folclórica de la provincia de Misiones que en ese momento estaba dirigida por el maestro Ricardo Ojeda. Su vocación por el canto le viene desde muy pequeñita, cuando ella escuchaba radio, a los grandes maestros de la música, a los grandes de la música del litoral, como María Teresa Márquez, como Luis Alberto del Paraná y como Ramona Galarza. En el año 71 comienza un poquito más su carrera artística, un poquito más profesionalmente, cuando gana el primer premio como solista vocal en el Festival Nacional del Folclore en Cosquín, en representación de Misiones. 23 años tenía en ese momento y cantó una canción que se llamaba Yari, que significa en guaraní dueño de la hierba. Me decía María Ofelia, sacá solista vocal femenino. ¿Por qué? Porque no existía eso, me dice. No sé cómo me gané el premio, no sé cómo pasó eso. Lo cierto es que más allá del género, eligieron al talento. En ese mismo año, María Ofelia, en el 71, graba su primer disco, La Nueva Voz del Litoral. Y esto la hace proyectarse a otros países como Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. También ese disco lo que hizo fue abrirles las puertas a grandes presentaciones en diversos lugares de la Argentina, como el Teatro Presidente Alvear, como el Complejo Plaza, como el Luna Park, como la Feria de Mataderos, como el Centro Cultural San Martín, entre otros tantos, que después ella fue pisando casi de manera natural. El Día de la Mujer Chamamecera es, sin duda, una materia pendiente, una deuda que como Estado tenemos con las mujeres en cuyas voces suena la melodía del chamamé. Y haber elegido al 8 de agosto no es casual. Es la fecha del nacimiento de María Ofelia, lo cual se convierte en una fecha emblemática para las mujeres de la cultura y del chamamé. Con esa dulzura característica de ella, me contaba un poquito de su vida para que yo les pueda contar a todos ustedes y para que también Misiones se entere, así me dijo, que tantas alegrías Misiones le ha dado y le sigue dando y para que puedan conocerla un poquito más, me decía que ella fue maestra y que trabajó también de maestra. Y después fue locutora, después fue cantante, después compositora. Bueno, y entre eso le preguntaba, ¿y ahora qué te dedicas, María Ofelia? Y me dijo, me dedico a cantar y voy a cantar hasta que la voz me dé. Así que ella sigue aún hoy día con sus 76 años recorriendo los festivales, las peñas, donde la llaman, ahí la encuentran. Acompañando siempre a colegas que son más jóvenes, que recién se inician en lo que significa el espectáculo, sumando, colaborando para que la música siga creciendo, y sobre todo acompañando a las mujeres, a las que las toman de ejemplo, sin duda, de ejemplo a seguir, para aquellas mujeres que por su género sufrieron desigualdades en el escenario, en las convocatorias, y ella con su imponente llegada a esos grandes escenarios, y fue derribando las barreras, fue derribando muros, esos que parecían inalcanzables para las voces femeninas. Ahí llegó María Ofelia y ahí sin duda llegarán todos los grandes talentos femeninos que tenemos, sobre todo en nuestra provincia. Ella se autodefine como una movilizadora cultural. A eso se dedica. Me dice, yo hoy soy una movilizadora cultural. ¿Por qué? Porque no descansa, porque cada vez que las jóvenes que necesitan una mano, sobre todo con su trayectoria, para poder avanzar, para poder avanzar en este mundo de la música. Sin dudas, no solo su talento y su voz la han posicionado como ícono en la industria del chamamé, sino también su solidaridad con los demás. Hoy, María Ofelia, alejada territorialmente de su amada Misiones, vive en Provincia de Buenos Aires, cerca de su única hija, Valeria, que es nacida en Misiones, nació en una Navidad misionera. Me contaba ahí también que, durante todo su embarazo, ella no dejó nunca de cantar. Nunca ser gestante fue una limitante para que ella suba a un escenario y pueda brindarse. Y en esa charla recordaba muchísimo a su mamá, que fue una gran compañía, fue un gran sostén, indispensable para toda su carrera artística, fue quien creyó en ella y quien la apoyó. Conocía como María Ofelia y les cuento por qué. Dice que dos veces la llamaron a María Ofelia cuando vivía en Misiones para que pueda firmar un disco y ella dos veces dijo que no, porque no quería dejar Misiones. Y hasta que después, bueno, tomó la decisión y se va. Firma. Y cuando firma, dice que la grabadora, a la grabadora no le gustaba el apellido, María Ofelia Semborain. Y dijeron María Ofelia Semborain. Como que era un apellido un poco francés, un poco extranjero. Entonces, había un señor que se llamaba Amador Novoa, que estaba presente, él dirigía un grupo musical que se llamaba Los Tareferos. Y ese señor dijo, y entonces María Ofelia. Le sacó el apellido. Él le puso ese nombre y ella quería que nosotros supiéramos eso. Me decía también que que por ahí se sintió un poco ofendida al que le saquen el apellido, pero quizás se dio cuenta que a veces las artistas usan nombres un poquito más fáciles, más pegadizos y fáciles de recordarse de todo. Este día 8 de agosto será un reconocimiento a la mujer chamamesera y a toda esa música del litoral para recordar el camino de cada mujer cantante que con enorme sacrificio consigue posicionarse cada día en los escenarios misioneros. Voy a usar unas palabras de Anaí Jiménez y Pamela Yala y Susana Villalba que están acá presentes acompañándonos en un texto que me pasaron que tiene como título ¿Qué será de nosotras? Consigno de preguntas. ¿Qué será de nosotras? Y dice así, solo una partecita. Será una fecha en donde podamos pensarnos, cuestionarnos para seguir conquistando derechos. En homenaje a todas nuestras referentes por su entrega a este género musical que hoy es patrimonio intangible de la humanidad. A las de antes, a las de ahora, a las que vendrán, a todas las mujeres chamamesera. Misiones tiene mujeres que llevan el chamamé en la sangre y en sus voces. Prisca, Selva María, Paola Leguizamón, Vanessa Avellaneda, Pamela Yala, Susana Gala, Susana Moreno, Susana Villalba. Entre tantas más que con esta ley su música será valorada y será visibilizada. Para ir terminando, les cuento algo que realmente me quedó de todas las charlas que mantuvimos con María Ofelia. Ella me decía ¿cómo es que el ingeniero Carlos Rovira se acordó de mí? ¿Cómo es que el ingeniero pensó en mí para esta ley? ¿Cómo sucede esto? Son textuales palabras de ella que para mí es un sueño porque a mí no me conocen. Fíjense la humildad de las palabras de una mujer que si hoy la buscamos en internet una de sus canciones tiene más de 500.000 reproducciones. Un artista con 27 discos grabados que recorren el país y recorren otros países y que a lo largo de su carrera ha ganado numerosos premios y distensiones nacionales e internacionales que tenga la humildad de creer que no la conocemos. Querida María Ofelia, que hoy nos estás mirando desde tu casa. Querida María Ofelia, Misiones te abraza enormemente. Dicen que las mujeres que llegan a la cima de sus profesiones pocas veces se enteran de ello porque siempre van por más, siempre siguen trabajando y esa es la sensación que nos deja esta mujer que con humildad se preguntaba ¿me conocen? No solo la conocemos, la respetamos, la valoramos y es sin duda una institución de la música misionera. Muchas gracias. Voy a... Antes de solicitar el voto vamos a pedir un video. se despierta Puerto Sánchez en mi Paraná la canoa pescadora se deja llevar un murmullo palanquero un lento matear un guri descalzo juega con arena nada más se despierta Puerto Sánchez en mi Paraná yo soy del agua la canción que se prendió en el barrancal por Andresiano por un paisano soñador en la ribera soy el peón el río hermano pescador y en puertas Sánchez con guitarras soy cantor cuando cae el bocino y se gane la paz cuando triunfa el amor es justicia y verdad y el trabajo del ser va con humildad y el amor es amor nuestra fiesta nos trae gracias por esta oportunidad por este regalo por esta bendición día provincial de la mujer chamavecera extiendo a todos mis colegas para decirles que este premio es para todas ellas también por favor tenganlo en cuenta nunca dejen sus sueños gracias señor ingeniero Romira por permitirnos esta sesión o por dar paso a esta sesión gracias Silvia Rojas gracias a todas las diputadas muchas gracias a los medios de comunicación muchas gracias esa cultura muchas gracias al pueblo misionero los amo los quiero pronto estaré abrazándome con cada uno de ustedes felicidades que Dios los bendiga muchas gracias muchas gracias diputadas votamos en general está aprobado votamos primero primero aprobado votamos artículo segundo aprobado aprobado votamos artículo cuatro cuatro no porque gracias a la ley Gracias. Gracias.